Este es uno de los destinos de playa más conocidos de Barcelona Además aquí se celebra uno de los festivales de cine más importantes de toda España Acompáñenme a conocer esta preciosa ciudad Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Sitges Bueno mi chamo como cosa rara se me fue el tren así que voy a ir a comerme algo en el café Mientras esperamos el siguiente Bueno mi chamo decidí venirme a comer algo en el café Yo sigo en el café de la estación mientras sale el próximo tren que creo que sale en media hora Aunque no he revisado los horarios así que seguramente voy a ir corriendo de nuevo Y me voy a tomar un zumito de naranja y un cupcake que se ve muy muy rico El café está dentro de la estación que sí que es muy muy bonito Me recuerda a algunos que he visto en otras ciudades pero este está bien bonito Bueno mi chamo ahora si me subí al tren Pueden tomarlo en varias estaciones de acá de Barcelona Yo estoy subiendo en la estación de Francia pero también pueden tomarlo en Passeig de Gracia Y creo que en Sars Este tren es un tren directo Llega en aproximadamente 30 a 50 minutos así Dependiendo de los paradas y los retrasos Y bueno estamos súper cerca así que vamos a conocer la ciudad Bueno mi chamo y ahora si llegamos a Sitges así que vamos a recorrer esta bella ciudad Mira mi chamo cuando vayan paseando por las calles de Sitges se van a encontrar muchísimos edificios modernistas Y es que en el siglo XIX se mudaron para acá muchas personas que venían de América Y que habían hecho su fortuna allá y se instalaron acá y construyeron sus casas En este estilo que estaba tan de moda en ese momento Esto le llaman casas de los indianos o casas de las personas que venían de América Y bueno ya salí de una tiendita donde encontré unas cosas muy bonitas Y me puse un poquito más al estilo de Sitges Mascarilla nueva y además una camisita más veraniega Así que vamos a seguir conociendo esta ciudad Bueno mi chamo y algo que pueden hacer en Sitges es aprovechar a comprar Porque hay muchas tienditas muy bonitas de todo lo que se pueden imaginar Así que yo que no compro mucho ya estoy en varias tiendas comprando Una de las calles más conocidas de acá de Sitges es el carril del Pecat Que lleva hasta el mar y está lleno de restaurancitos, de tienditas, de cafés Así que seguramente vamos a pasar por aquí Y por supuesto Sitges es un destino de playa Así que vénganse preparados para disfrutar del precioso mar Mediterráneo aquí en Cataluña Frente al paseo marítimo de Sitges se extienden varias playas enormes Quizás no sean las más bonitas de Cataluña Pero ofrecen una gran cantidad de servicios Así que si son de las más divertidas La playa de la Ribera es gigante Y tiene un oleaje suave que permite disfrutar a los niños con seguridad Además se pueden rentar motos de agua para disfrutar de la adrenalina La playa de la Fragata se encuentra más cerca de la iglesia de San Bartolomé Y aunque es más pequeña es un buen lugar para nadar y disfrutar de deportes de playa Y algo importante es que Sitges es uno de los destinos LGBT más importantes de acá de Cataluña Bueno no muy feliz porque hice unas tomas muy lindas desde la playa Y ahorita vamos a buscar algún sitio donde comernos algo bien rico Porque me estoy muriendo ya de hambre Bueno mi chamos paré a comer en un restaurante que se llama Mare Nostrum Está aquí justo al frente del mar Y me pedí un arroz negro con mariscos Y vamos a ver que tal está Oigan mi chamos me han traído ya el arroz negro Y esto de verdad que se ve muy 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 rico Además que nos sobra como la mitad en la paillera aquí Así que vamos a probar esto A ver Uy se ve muy rico Buen provecho Muy rico El paseo de la ribera de Sitges está lleno de hermosas esculturas Incluyendo una en homenaje a Santiago Ruziñol El hijo más ilustre de la ciudad No sé Bueno mi chamos Esta iglesia que tenemos aquí detrás es la iglesia de San Bartolomé Que es la iglesia más conocida de acá de Sitges Y es prácticamente la postal conocida de acá de la ciudad Porque se encuentra justo junto al mar Se accede ya a unas escaleras que vienen desde la playa Y la verdad es muy muy bonita Ahorita está cerrada Así que no la va a poder ver por dentro Pero espero que cuando vengan Si la puedan conocer La iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla Es la principal iglesia de la ciudad Y la postal inequívoca de Sitges Fue construida en el siglo XVII Y ha sido reformada varias veces El interior resguarda varios retalos Y un precioso órgano de más de 300 años de edad Música Música Pero me echamos algo muy típico de acá de Sitges Son las casitas de pescadores Que son estas casas que tenemos aquí detrás Que son de muros blancos Ventanas y puertas azules Y también tienen el borde de las paredes azules Y estos colores distinguían a los pescadores De los otros gremios de la ciudad Y es por eso también que la mayoría de las casas modernistas Que van a ver aquí en Sitges Ninguna es blanca porque los distinguía de los pescadores Música Perderse en las estrechas calles del centro histórico Es toda una delicia Pues está lleno de rincones pintorescos Tienen que encontrar el arco dentro de un muro Que es el último vestigio de las antiguas murallas de Sitges Además abundan los cafés y algunos lugares icónicos Como Casa Bacardí y el ayuntamiento No secrets you're keeping these promises Strong as a spell I'll never die Oh it's true 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 Bueno mis chamos Como les dije Sitges Es un destino de playa Y esta es una de las más conocidas La playa de San Sebastián Porque está justo en el centro Sin embargo hay un montón de playas Hacia ambos lados de la ciudad Música Bueno mis chamos Ahora voy a seguir caminando por aquí Por el paseo marítimo de Sitges Me tuve un momentito a tomarme algo Y a comerme unas crepes Que no se las mostré Porque se me olvidó Jajaja Y vamos a llegar a unos acantilados Que parece que tienen una vista muy bonita Música 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 Bueno mis chamos Vamos y al otro lado de Sitges Se encuentra el puerto de Aiguador Que es el puerto deportivo de acá de la ciudad Y vamos a ver que tal está Porque está lleno de casitas blanquitas Que se ven muy lindas Música 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 Aiguador se encuentra al este de Sitges Y es el sitio donde se encuentra El mayor puerto deportivo de la ciudad Alrededor se ha desarrollado Un pequeño pueblo diseñado Tanto para los trabajadores de este Como para los dueños de embarcaciones Hoy se ha puesto de moda Y está lleno de cafés y restaurantes Además de preciosos murales Y espectaculares vistas del Mediterráneo Música 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 Muy buenos días mis chamos Me he vuelto a Sitges Para mostrarles dos de los museos Más importantes de la ciudad Que no pude visitar la vez anterior Me vine con el segundo outfit Que compré ese día Así que espero que les guste Música 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 El segundo día lo inicio recorriendo Las estrechas calles del centro Para buscar los museos Más conocidos e importantes de Sitges Dos verdaderas hot Música Bueno mis chamos El plan para hoy es conocer Los dos museos más importantes De la ciudad de Sitges Que es el Museo Cauferrat Y el Palau Maricel Que está a mi lado Sin embargo El Palau Maricel Ahorita está en restauración Así que no se pueden visitar Sus instalaciones Pero sí que se puede visitar El Museo Cauferrat Este palacio es bien interesante Ya que fue comprado Por un millonario estadounidense Que le había encantado A la ciudad de Sitges Estaba interesado en comprar El Palau Maricel Que le pertenecía Al pintor catalán Santiago Ruseñol Sin embargo Se negó a venderlo Porque le encantaba su palacio Así que se compró El del frente Y posteriormente a su muerte Lo donó a la ciudad Y ahora lo podemos visitar Porque está precioso Música 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 Ahorita me encuentro dentro Del Palau Maricel Que es uno de los más bonitos De la calle Silla Me ha sorprendido muchísimo Este salón Y además unos cuadros Del greco Que son preciosos Música 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 Algo Maricel Algo que no se pueden perder En Sitges Es disfrutar de algún trago Al atardecer Desde alguna de sus Espectaculares terrazas Asomadas al mar Yo estuve en una llamada Vivero Encaramada En los hermosos Acantilados de la ciudad Y me atrevo a decir Que tiene la mejor vista De todos Sitges Música Música Más allá de Iguador Se encuentra La playa del mismo nombre Rodeada de increíbles acantilados con algunas casas en las que realmente quisiera vivir. El mejor momento para disfrutar de este precioso rincón es al atardecer, cuando el cielo de Sitges se engalana con los más hermosos colores. Bueno, comenzamos con el estadístico tan espectacular, quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Sitges, espero que les haya gustado tanto como a mí, recuerden suscribirse a mi canal y dejarme en los comentarios qué tal les ha parecido, nos vemos en un próximo vídeo, chao mi chamo.